Los recuerdos se hacen de mujeres perdidas Por eso mi memoria arrastra collares de espinas De noche suelto los tornillos y sueño que me nombra nada Pero despierto siempre con todas mis costillas A veces me demoro mucho más de la cuenta Abanicando el cuello roto de la soledad Sería mucho más sencillo Si las sombras que dejaste de amor No dispararán besos, calibre 22 ¿Quién me va a llevar a mi cama? ¿Dónde queda mi almohada? ¿Por qué tus labios bonitas me tienen a pan y agua? Somos tiburones ciegos Perdimos tanta sangre en el mar Mordiendo los anzuelos de la mediocridad ¿Quién me va a llevar a mi cama? ¿Dónde queda mi almohada? Hoy que tus labios bonitas me tienen a pan y agua Somos boxeadores muy viejos Nos viene madurando el noca Contra las cuerdas roto Pero te espero igual Mis doctores recetan ocho gramos de olvido Y unas vacaciones pagas en aquel hospital De los muñecos malheridos Que no pueden ni comer ni dormir Pinochos que perdimos La risa y la nariz ¿Quién me va a llevar a mi cama? ¿Dónde queda mi almohada? Que tus labios bonitas me tienen a pan y agua Somos tiburones ciegos Perdimos tanta sangre en el mar Nadando contra el viento de la fatalidad Pero ¿Quién me va a llevar a mi cama? ¿Dónde queda mi almohada? Que tus labios bonitas me tienen a pan y agua Son unos boxeadores muy viejos Y nos viene madurando el noca Contra las cuerdas solo Pero te nombro igual Porque los recuerdos se hacen de mujeres perdidas Los recuerdos se hacen de mujeres perdidas ¿Y quién me va a llevar a mi cama hoy? ¿Y quién me va a llevar a mi cama hoy? ¿Quién me va a llevar a mi cama hoy? ¿Quién me va a llevar a mi cama hoy?